Te digo, no, Isabel Pantoja A ver, vamos a ver Isabel Pantoja Ahí la tenemos Está con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ahora vamos a escuchar a Rocío Jurado Esta es grosa Es grosa No, no, te digo, esta que pasó recién Más adelante, otro día, un video que tiene junto a Rafael Ah, bueno A Rafael Dale Pero, y Rocío Jurado, que falleció en el año 2006 Hace poco En el año 2000, en España le dijeron la voz femenina del siglo Te voy a decir algo Tiene 150 discos de oro Y 63 de platino Esto canta con Rafael Como yo te amo Convéncete Convéncete Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Bueno, la próxima intérprete va a ser Paloma San Basilio Nació en Madrid Tiene 61 años, Paloma San Basilio Yo la conocí en Rosario porque grababa en R.C.A. Víctor O sea, que yo era el productor Ella, ella No, que iba grabando Estuvo, hace poco estuve en el Broadway Sí Hace, ahora, dos años, un año Y, no, yo no la conocía Y todos hablaban de Paloma San Basilio Y fui a ver el recital Una grosa Muy grosa ¿Contaba, sabes qué? Perdona, que ella tiene una casa Se hizo una casa En uno de los extremos de España Por Gibraltar, por ahí, ¿puede ser? Estoy hablando de Pedro No, no, no Claro, no, no Ella nació en Madrid Después se radicó en Sevilla Pero ella sí hizo una casa ahí en el Peñón Martín Que es toda de vidrio Dice que cuando, en las noches claras Ve África Ah, mirá vos Claro Bueno, yo veo las dolfines La casa del lado Si está Paloma San Basilio Beso a beso Dulcemente Se llama Preparame la cena Me quieres La clara Rutina y diferencia Beso a beso Dulcemente Abrájame Que quiero Sentirme Que es diferente El mundo Lo perdona Yo Paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él De su adhesión Y de su adhesión Abrájame Que quiero Sentirme Sentirme Y de su adhesión Sentirme El mundo Lo perdona Yo Paloma infiel Prefiero estar contigo Y no morir con él Paso a beso Y de su adhesión Y de su adhesión la ópera, ahí se conoció internacionalmente a Paloma San Basilio y tiene, qué sé yo no sé si no es una virtud, pero cuando lo canta el no suerte es por mí argentina, exacto y llora verdaderamente si, te aseguro, si, yo la vi yo vi el espectáculo, si vos lo viste palabra santa, no, está bien, juramento juramento, antes de hacer la última y despedirnos, digo, antes de despedirnos con la última, la última bueno, vikingo, bueno, hoy 19 y 10, ya empieza el torneo de primera división, va a jugar vamos a entrar no, no, eso es el sábado a las 3 de la tarde, porfa, es empresario a Rafaela contra Banfield de las 21 va a jugar Unión de Santo Fe ante Argentino Junior, y bueno, recordó los partidos de Central, el sábado a las 15 horas y el de Nulx, el domingo a las 14 horas ¿televisados todos? todos televisados, el de Nulx, televisado por Canal 4 Colobá y el de Central ya no va más por Ticeo iría por Canal 7 7 o el 9 que compraron en Nacional B queda todo en familia en Galvez y Fraga, tres chicos heridos lo recordamos fuera de y Génova, perdón Génova y Fraga bueno tres chicos heridos fuera de peligro el Carrero que causó el accidente el último accidente fatal en la autopista Rosario Córdoba recuperó su libertad y la aduana de Rosario encontró en un dos paquetes que iban a costa de Marfil tres kilos y medio de cocaína ah bueno mira, bueno ¿nos despedimos? sí, concluyamos cerramos con la más grande andaluza de Sevilla con la gran Lola Flores muy bien hasta el lunes chao esta noche negra lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna a lunera cortarán los hierros de tu calabozo si yo fuera reina de la luz del día del río en tu libertad por deles de esclava yo me seguiría por tu libertad ay pena, penita pedena, pedena ay pena de mi corazón ay que me corre por la pedena pedena con la fuerza de un ciclo es lo mismo con un blau de tiniebla y pedena y pedena